Son las 8.42, estábamos teniendo una conversación bastante pesimista en la pausa, no lo vamos a negar, pero bueno, tratemos de remontar, porque siempre tiene que haber una luz al final del túnel y tiene que haber una salida para los problemas que nos atañen, así que vamos a iniciar inmediatamente nuestro panel de conversación, saludar en primer lugar a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buenos días, muy bien. Espero que ustedes también, y nuestro invitado. Sí, pues tenemos en el estudio, nos alegra tanto, al abogado, secretario general del PPD, José Toro. José, muchas gracias por estar acá, como siempre. Muchas gracias, Patricio. Hola, Monse, ¿cómo estás? Así que muy contento, me gusta, me gusta estar acá. Sí, a nosotros también. Y bueno, esto no es una indirecta, es directa para Claudia Díaz. Claudia, no hay mejor café que acá. Buenos días, primero buenos días. Hice todo lo posible, pero no alcancé, me atrasé, lo siento, no pude. No, no, le expliqué a Tania, así que ella les va a contar por qué me quedaste a las tres de la mañana en la noche escribiendo. No, no te preocupes, está bien. No, y además que el tráfico por acá cerca de la radio, por Eledoro Yáñez, también es complicado. Sí, y por Miguel Claro también. Iba para allá, iba, y me devolví, pero no, no, dije no llego, así que prefiero... Está bien, la próxima, lo vamos a anotar. Ya, gracias. Bueno, partamos al tiro, entremos en materia y quiero partir con el tema de democracia viva. Llevamos ya más de tres semanas hablando de esto, pero como decía Patricio, más temprano esto es como una suerte de caja de Pandora. Ya podemos hablar del tema de la comisión y de otras situaciones de corrupción, pero particularmente esto, porque ayer ocurrieron dos cosas relevantes que las quiero someter a su análisis. Lo primero, la información de la tercera PM de que el presidente de Revolución Democrática estaba al tanto, se había reunido incluso con los involucrados diez días antes de que este caso estallara y saliera en todos los medios, en este medio digital en Atofagasta y luego en otros acá en Santiago. Y esto evidentemente genera una tensión interna más de la que ya había, porque además el presidente de ERD ha sido cambiante en su posición. Bueno, voy a hacer el recuento, todos lo saben. Y lo segundo, respecto de lo que dice el senador Montes en la comisión de vivienda del Senado, no voy a hacer mención a este episodio bastante grosero, ordinario y falta de respeto de la senadora Gatica, creo que ni siquiera vale la pena mencionarlo, pero sí señala, hace un señalamiento respecto de situaciones del gobierno anterior. Y esto generó mucha irritación en la derecha y también en exministros de vivienda de la administración pasada. Sobre estos dos nuevos, nuevas aristas, ¿no? De este caso, José, ¿cómo lo ves? Bueno, partamos por esta arista de que al parecer el senador La Torre tenía la información desde antes. Bueno, no al parecer, hizo un punto de prensa para reconocerlo. Pero dijo que había sido información parcial. Yo creo que haya sido parcial o completa. Es bastante lamentable que no haya puesto los antecedentes ante el gobierno o ante también los partidos de la alianza de gobierno con ambas coaliciones, porque no hubiese permitido afrontar de manera distinta este tema y nosotros tomar proactivamente, generar los métodos de transparencia, las comisiones de investigación, los antecedentes de la fiscalía, en fin. Eso daña a todas las confianzas, ¿no? Porque pareciera ser esta suerte de tratar de hacerse el leso, de que no se sepa, y esperar como de tratar de esconder una situación que era completamente grave y que era necesario investigar. Ese es un punto. El otro punto, efectivamente, lo que dice el ministro Monteda tiene una certeza, que es, ¿cuándo parten estas transferencias directas a fundaciones? Parte en el año 2019, entiendo. Y, por lo tanto, es necesario investigar por qué a colaboradores del Estado se les pide o se les traspasan recursos como si fuesen municipalidades, porque esa es como la figura, pero sin pedir boletas de garantía, sin tener las condiciones mínimas que a cualquier proveedor del Estado se le solicitan. Y eso es una preocupación que uno tiene que tener para efectos de poder mejorar y que esto nos sirva de aprendizaje y de enseñanza para generar mayor transparencia, porque finalmente son recursos de todas y todos los chilenos. Sí. Bueno, más allá del tema puntual, como decíamos, empieza a aparecer el cuadro general, por eso es tan importante el trabajo de la comisión. Aquí, como medio de comunicación, no nos corresponde darle apoyo, pero nos parece que va en la dirección correcta, o sea, que haya una instancia que vea el bosque y no los arbolitos. Pero, Claudia, quería preguntarte así como para meternos a las patas de los caballos respecto a un trasfondo que podría ser como, no sé si llamarlo, doctrinario, porque aparece ahora el caso de la Fundación Territorios Colectivos de la Municipalidad de Juan Fernández, donde el alcalde patrocina una fundación porque necesita manejar residuos en la isla para que postule un fondo de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si el alcalde, que es el Estado, necesita manejar residuos, ¿por qué no lo pide directamente al Estado y se hace esta triangulación con una fundación? Porque así es como opera procedimentalmente. Bueno, esta es una pregunta que aparenta ser de sentido común, pero que podría llegar a ser ideológica, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado ocupa una parte de sus recursos que no sabemos de cuál envergadura es, por decirlo de alguna manera, tercerizar funciones públicas, ¿no? Que eventualmente podría asumir por sí misma, ¿no? Lo planteo como para abrir el debate, nomás ahí te pregunto, Claudia, cómo lo es. Bueno, ustedes saben que yo he planteado de hace mucho tiempo, no sé, de qué, dos, tres años por lo menos que llevo en este panel, que Chile vive una profunda crisis. Y quiero pararme desde ahí, porque la crisis significa primero que no se resuelve con un solo aspecto, ¿no? Con alguna sola decisión que se tome. Es una crisis muy profunda que viene hace más de 10, 15 años, por lo menos, que tiene que ver con la legitimidad de las instituciones, que tiene que ver con el comportamiento de las instituciones, y por lo tanto tiene que ver con las personas que mandan o que dirigen, ¿no?, las instituciones. Entonces, hay un, primero, hay que decir que la desconfianza en las instituciones del Estado es muy grande, ¿no? Han variado en las encuestas con las desconfianzas hacia Carabineros, hacia la Iglesia Católica, que nunca retomó, ¿no?, producto del tema de la pedofilia, ¿no?, básicamente. Entonces, yo creo que hay que mirar este fenómeno, y perdónen que hable así como socióloga, pero en el marco de esta crisis profunda. Entonces, la caja de Pandora, como decía la Monse, como decías tú, es una caja de Pandora grande, grande, grande y profunda. Y eso significa que el rol del Estado frente a lo que debe hacer en una sociedad también está en crisis, ¿no? Y yo lo planteo a propósito de la tercerización, ¿no?, de las funciones del Estado que manda a otros a ejercerla. Me pregunto, y quiero plantearlo así, por ejemplo, ¿por qué tenemos que tener una fundación de superación a la pobreza que recibe todos los años dinero cuando ese es un tema que está en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cuánto recibe? Yo no lo he investigado, pero parece que no son pocos montos, ¿no? Y por otro lado, también quisiera traer a colación todas las fundaciones que reciben dinero para las funciones que debe desarrollar Cename, que ya no se llama Cename, pero, perdón, todavía no me ubico muy bien en el nombre de cómo se llama ahora. Entonces, eso quiere decir que hay funciones del Estado que están haciendo otros y que, por lo tanto, están enviando ese dinero con boleta de garantía, sin boleta de garantía, con proyectos bien elaborados. No voy a entrar ahí porque la gama de fundaciones es muy grande, ¿no? Es muy grande y, por supuesto, no podemos echar a todas en el mismo saco. Creo que eso sería... Pero la pregunta central ahí es ¿cuál es el rol del Estado, no? Este Estado subsidiario y que tiende a la tercerización y que, por otro lado, yo me pregunto, bueno, y entonces, ¿cómo es el aumento de los funcionarios y funcionarias del Estado, no? Que, básicamente, las cifras suben, ¿no? Independiente de los cargos de confianza que puede tener un presidente o una presidenta, que está también todo el tema. Entonces, a mí me parece que, por supuesto, vamos a conocer todo tipo de argumentaciones, entre comillas, de los que están involucrados en este proceso, ¿no? Porque ayer también apareció lo de Ñuñoa, apareció también... Bueno, está lo de Atacama, donde presenta una querella la senadora Yana Proboste, aparecen otras fundaciones, ¿no? Ayer aparecieron varias en distintos medios. Y el ministro Monte dijo que van a seguir apareciendo. Hay cuestiones que a mí no me calzan en términos de la estructura y de cómo se maneja un Estado, de cómo, por ejemplo, no saber cuáles son todas las instituciones a las cuales se les ha entregado el financiamiento. Es decir, tener un Excel con nombre de la institución, nombre del proyecto, asignación presupuestaria, eso a mí me parece de lo más básico en el Estado. Y, por supuesto, que ahora entramos ya en la teoría del empate, ¿no? Que es un clásico en la política para, yo creo, y tampoco estoy diciendo ninguna novedad, para llegar a un gran acuerdo, ¿no? Porque claramente lo que uno podría establecer como... A ver, a priori, yo creo que aquí hay que dejar que, por supuesto, tanto la Contraloría como la Justicia puedan contarnos, ¿no? Decir qué es lo que ha pasado, pero claramente aquí hay una especie de red, quiero decirlo así, una especie de red o de conocidos, conocidas, que se empiezan a pasar los datos de cómo pueden funcionar sus ONG. Ahora, esto no es solamente de este gobierno, porque también hay dinero que se entregan de esta forma por las instituciones. Entonces, es una práctica del Estado muy antigua. Perdona, creo que eso es bueno decirlo, porque lo que pasa es que aquí se está saliendo. No estoy justificando a nadie. Lo que estoy diciendo es que aquí reventó una hebra que pasa por el tema de la gran tema de la probidad, de la transparencia, de los gobiernos, yo diría, de vuelta a la democracia, ¿no? Que han estado en cuestionamiento. Sí, pues no. Es que es de sentido común. O sea, yo no puedo... Claro. A priori no podemos imputar nada, pero si las investigaciones se están extendiendo desde el gobierno anterior y el mundo operando existía desde antes, es de sentido común que en los próximos días van a aparecer los aportes a fundaciones vinculadas al gobierno del expresidente Piñera. O sea, es como... Claro, claro. Pero el tema es que los que están ahora en la moneda son estas autoridades y por lo tanto se tienen que tomar las decisiones. Ahora, a eso quiero ir justamente porque lo que hizo el presidente Boric con esta comisión transversal políticamente de expertos, está ahí lo mejor de lo mejor, ¿no? En términos de transparencia. Bueno, es una decisión que se toma rápidamente después de tres semanas, pero que no ha sido bien recibida a diferencia de lo que yo esperaba, por ejemplo, por la oposición. Yo ayer leía unas declaraciones del senador Macalle, presidente de la UDI, y él se mostraba muy crítico con esta comisión. Decía, no se necesitan más leyes para entender que hay una red que se concertó para sacarle plata al Estado. Y luego, él profundiza en esto, dice, como dato, ¿no? Hemos modificado más de 20 veces en la última década el código penal para endurecer las penas por corrupción. No se necesitan leyes, se necesita fiscalizar bien. Lo decía también el senador Lagos Weber también hace un ratito. Y por otra parte, está la posición de algunos expertos como Carlos Gajardo que ha dicho, esta comisión se tiene que abocar no solamente a ver el tema de las fundaciones, sino que algo más general. Está pendiente lo de las corporaciones municipales que en realidad es un nido de corrupción y esto ya es más transversal pero uno también podría identificar ahí ciertos sectores donde esto se replica más. Los pagos asesoriales en el Congreso Nacional es una cosa. También. Entonces, está por una parte la posición de Carlos Gajardo y otros que dicen esto tiene que ser mucho más amplio, la regulación, ¿no? Y por otra, la del senador Macaya que dice no se necesitan más leyes. ¿Cómo ves eso, José, en el debate político actual? Porque además la solución que ofrecen la gente de la oposición es tienen que renunciar al ministro Montes, tienen que renunciar al ministro Jackson y no van al tema de fondo, ¿no? O sea, que si esto se acabara con renuncia podría solucionar y ser el país del Edén, ¿no? Pero no se acaba con la renuncia y las corporaciones municipales tienen la misma naturaleza jurídica que las fundaciones y por lo tanto yo creo que tenemos que abarcar esto bien de manera global. Si el resultado de la comisión significa mejorar un par de leyes o crear nuevas leyes, bienvenido sea. Pero hay que ver el contexto que un poco lo plantea Claudia bien, el contexto global de cómo el Estado terceriza funciones que le son propias a través de organismos de la sociedad civil, pero incluso tiene la necesidad de crear fundaciones estatales para el cumplimiento de determinadas labores. Eso tiene que tener por supuesto marcos de prohibidad completo, marcos de transparencia completo, pero también hay un nido en términos de las organizaciones de la sociedad civil que existen fundaciones y uno no sabe quién las financia. O sea, esto nos tiene que servir a todos condenando el hecho porque cuando hay antecedentes que pareciera ser efectivamente que existe en una determinada red que tiene vínculo de tráfico de influencia para la asignación de recursos es lo que la justicia tiene que investigar hasta el final y todo porque si no va a quedar siempre este manto de duda va a seguir dañando a la democracia y de esto todos los partidos salimos perjudicados no solo un determinado partido porque esto es el manto de duda en toda la institucionalidad en toda la política nuevamente y para tratar de recuperar la confianza tenemos que mayor transparencia mayor claridad de decir mira condenamos esto cuando Claudia tú dices que tienes el miedo como de un pacto un poco al estilo de lo que pasó con con Penta SQM que bueno mandemos a Orpiz al altar del sacrificio y y vamos a otra cosa un poco ese es el temor que tú que tú adviertes que podría llegar a pasar si es que el descubrimiento de los problemas se vuelve transversal como hipotéticamente podría ser es que ha sido ha sido la tónica de los desde la vuelta a la democracia ¿no? por supuesto concentrado más en un yo diría que a partir del gobierno del presidente Lago con el Mop Gatte ¿no? siempre hay alguien que va a la guillotina entonces y hay acuerdos ¿no? es claro todos ya conocemos lo que sucedió con el Mop Gatte y después con lo que sucedió con SOKIMIC entonces eso por supuesto va a socavar lo que es la confianza en las instituciones y estamos hablando de muchos años entonces primero está esta caja de Pandora que van a salir más cosas es evidente porque hay una forma de hacer las cosas entre la relación de Estado sociedad civil que no es clara ahora hay instituciones quería decir que hay todas las instituciones todas las ONG las fundaciones las corporaciones deben entregar una vez al año antes de mayo si no me equivoco pueden haber cambiado la fecha en el último tiempo una memoria donde tienen que indicar cómo utilizar los dineros de dónde utilizar los dineros eso debería estar y por lo tanto el Estado perfectamente puede dar a conocer esas memorias ¿no? creo que eso obliga fíjate que quiero decir lo siguiente hay una 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 tónica en en algunas páginas web del Estado del Estado de Chile y por lo tanto del gobierno turno que las administra Estado-Gobierno para hacer la separación donde es imposible encontrar la política pública respecto a un tema ¿no? es imposible no se puede encontrar es imposible encontrar las consultorías que se hacen o los estudios que se hacen para los distintos ministerios y que que se hacen con plata de Chile ¿no? por lo tanto con plata que vienen de los impuestos y no se encuentran los resultados de de las consultorías que no tendrían por qué tener ningún carácter privado ¿no? porque son estudios lo hablo como investigaciones eso tampoco está en todo en todos los los ministerios entonces hay una forma hay un mira hay un informe del PNUD de los uno de los informes de desarrollo humano que se caracterizan por ir tomando problemáticas anuales y van desarrollando informes al último tiempo no han desarrollado nada yo diría que el último que yo conozco por lo menos que fue el de género que se realizó en el gobierno del primer gobierno de la Bachelet después creo que hubo más pero había uno de esos informes que se llamaba el cómo hacer las cosas y se refería al cómo se hacen las cosas en el Estado ese informe si lo aplicáramos hoy día con las pautas entrevistas que se hicieron con los resultados lo más probable es que daría cuestiones bastante problemáticas porque fíjate que quería volver a lo de la isla de Juan Fernández quizás y lo pongo aquí por él quizás que es la duda que podemos tener con cualquier persona el alcalde no tuvo la suficiente llegada y la suficiente herramienta administrativa para resolver ese conflicto es decir la pregunta es ¿por qué no le pasaron la plata a ese municipio para resolver ese tema en los residuos? entonces es que no tengo personal calificado ¿por qué no contrata? en vez de hacer una fundación me hago esas preguntas entonces ahí pero esa pregunta es muy obvia porque con esa misma plata podría contratar la municipalidad y es que no hay respuesta ¿me entiendes o no? porque la respuesta es siempre ambigua y no tenemos la respuesta la respuesta administrativa es que no tengo personal ¿por qué no tiene personal? entonces son la serie de preguntas entonces mira yo creo que la comisión súper bien yo nunca pongo en duda el expertizaje de la gente que participa en las comisiones porque de verdad uno ve los currículum y dice bueno ¿qué más? ¿qué mejor que estas personas? el problema no es la comisión el resultado que saque la comisión el problema es quien toma las decisiones después y si tenemos una oposición que dice que ya se han hecho muchas leyes entonces la pregunta ¿por qué las leyes no resultan? es que hay problemas de fiscalización pero si hay una ley es como lo del Transantiago ayer que salía de la versión de la versión del boleto cuando uno entra entonces tú tenías todo tipo de explicaciones pero lo que hay ahí de fondo es que la gente simplemente no quiere pagar ese 40 no me acuerdo el porcentaje me pueden cambiar pero ese 40 y tanto por ciento que no paga hay una conducta hay una conducta prendida de no pagar y entonces aparece una señora jubilada dice mire yo dejo mi platita de la jubilación que vamos a decir que es poca para pagar el Transantiago entonces hay varias cuestiones que se van a configurar aquí prácticas conductas de personas que saben que hay una ley sin embargo voy y me traspaso la ley falta fiscalización y por supuesto yo diría que el gran tema es no quiero decir la modernización del Estado porque yo vengo escuchando eso desde el 95 o sea la modernización del Estado siempre ha sido a media y es porque en el fondo llegas la modernización del Estado no significa poner computadores como para la primera cosa poner solo computadores en el Estado significa un cambio de cómo hacer las cosas pero además de preguntarse cuál es el rol del Estado y el rol subsidiario que el Ministerio de Desarrollo Social tenga una cantidad de entregue muchos dineros para hacer funciones que le corresponden al Estado a mí me parece que ahí hay un problema hay un problema serio y va a aparecer la corrupción eso es evidente nos tenemos que en una pausa pero a propósito del rol del Estado justamente queríamos proponerles conversar respecto del debate tributario y previsional que están ahí bien intensos en la Cámara de Diputados y también en el Senado a la vuelta de esta pausa es un debate que obviamente se relaciona también con lo que estamos conversando vamos a un breve alto y volvemos en un par de minutos Aguastrayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación para más información visite su página web www.aguastrayen.com Hace 21 años nació Buenas las Pumas un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura soy Vigan Ladín y quiero agradecerles su compañía y cariños se escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile la invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast para saber más sobre nuestras entrevistas les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram Twitter y Facebook Contextos Pretextos Textos Zones Fanfarrias Mala andanza por el camino ciego del amanecer Esto y más en futuras ediciones aunque no necesariamente en la próxima Martes 22 horas Universidad de Chile 102.5 FM Todos los sábados a las 21 horas Alberto Mayol Omar Sarrás Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras un clásico de Radio Universidad de Chile Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens Pecados y Virtudes de la Ciudad los quiere invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial Sonidos de la Geografía Humanas en su segunda temporada Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país cada jueves a las 20 horas por la 102.5 FM la radio que piensa porque aún tenemos patrimonio ciudadanos Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023 Radio Universidad de Chile les invita a escuchar los miércoles a las 11 horas el podcast Mujeres La Ciudad es Nuestra una iniciativa de la Red de Mujeres por la Ciudad conversaciones de cómo habitar desde la perspectiva de género pero no olvidar que la ciudad es nuestra todos los miércoles a las 11 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado Radio Análisis una transmisión conjunta de las radios que piensan Ya, son las 9.7 Monse había dejado el tema instalado vamos a juntar para estos efectos la previsional y la tributaria porque creo que aunque son debates que se dan por separado creo que tienen la misma dinámica igual el tema del financiamiento y de la recaudación está en el trasfondo de ambos debates y bueno es una me imagino que esto es un asunto que tiene varias aristas Monse menciona algunas yo solamente subrayaría dos una el tema de la viabilidad o sea el mismo senador Lagos Beber cuando conversábamos con él reconocía que nunca había habido un escenario tan disperso como este por lo tanto llegar a acuerdo es casi una magia lo cual está de alguna manera vinculado con el hecho que él mencionaba que aquí es muy difícil sostener líneas rojas o sea obviamente hay que tener una apertura a negociar mucho mayor que la que uno podría tener en cualquier otra circunstancia pero por el otro lado el bajo nivel del debate no 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 hay realmente un debate de de ideas de posiciones más bien lo que uno tiende a ver hasta ahora es un debate de como de parada no sé se entiende lo que quiere decir parada como que hago como que pero bueno no se ponen proyectos y ideas encima de la mesa y por eso también el senador Lagos Beber decía en la entrevista que le hacíamos que él pensaba que iba a ser el ministro Marcel el que iba a tener que poner una propuesta encima de la mesa para finalmente rayar la cancha y que se discuta ¿no? bueno ¿cómo lo ven? Claudia bueno un poco en la misma en la misma lógica ¿no? en la medida que hay un una crisis en la densidad cultural ¿no? y por lo tanto va a afectar el debate de la política es muy poco probable que se lleguen a grandes acuerdos para avanzar incluso en la reforma tributaria y en el sistema de pensiones ¿no? es por lo que uno ha visto y pareciera ser que el esfuerzo que hicieron por este acuerdo fiscal ¿no? fiscal se llamaba ¿me recuerdan? el pacto fiscal gracias pareciera que empezó como caballo inglés y está terminando como burro ¿no? es como pero acuérdense que estamos en el contexto también de la discusión constitucional que por supuesto de la nueva constitución que tiene no logra permear a la gente ¿no? a la participación ciudadana eso también es un que son como discusiones paralelas entonces yo creo que con el parlamento que tenemos hoy día es muy difícil que se hagan propuestas de acuerdo porque necesita tener una una densidad muy grande es como una mirada de estado veo poco mirada de estado ¿no? y lo segundo que claro seguramente Marcel va a terminar poniendo el 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 proyecto encima pero eso no significa que vaya a haber un acuerdo yo creo que la gente se puede preguntar bueno pero ¿para qué quieren más impuestos pregunta de sentido común como dice Patricio ¿para qué quieren más impuestos si sacan la plata del estado como la están sacando? pregunta simple de conversación de la tarde de un día domingo y que es perfectamente es perfecta la pregunta ¿no? entonces en ese sentido es como que tienes que trabajar con el nivel de confianza en las instituciones y aquí no tenemos un gobierno con un proyecto un proyecto de gobierno claro no lo hay no lo hay es una coalición es que ni siquiera sé cómo llamarla coalición pero es un grupo de partidos que se juntan en la medida que va pasando el tiempo ¿no? entonces no hay un proyecto no tengo no se ve claro el proyecto de gobierno que aparece el presidente la promesa del proyecto de gobierno del presidente Boric ha ido cambiando respecto a lo que ha acontecido pero tampoco han sido capaces los que están dirigiendo los partidos que están involucrados todos los partidos de gobierno de hacer una nueva promesa en el marco de esta crisis no hay credibilidad yo veo muy difícil que las reformas avancen en este contexto y vuelvo la primera palabra digamos a la conversación inicial del pesimismo es que nos están dando luces entonces es como la sensación ¿no? que se puede tener el sentido común que ok en el tema de delincuencia había una ministra que es la ministra del interior que tomó las riendas ¿no? no voy a decir que se pongan los pantalones porque eso me parece ya último emisógeno demasiado tomó las riendas del asunto y al parecer hasta ahora va bien el punto entonces es que tendrá que ver con las autoridades que dirigen los ministerios tendrá que ver con un proyecto colectivo que no se logra vislumbrar tendrá que ver con la crisis que tienen las instituciones vinculadas al Estado y otras instituciones por ahí también entran en crisis ojo las instituciones de la sociedad civil las que están organizadas a través de fundaciones y ONG ¿no? y por otro lado el marco de un proceso constituyente que no logra llegar más que a ellos mismos ¿no? entonces es un momento difícil y yo creo que no veo por dónde está la salida y claro cuando dicen bueno queremos la cabeza y ahora nos vamos a llenar de acusaciones constitucionales nos vamos a llenar de acusaciones una tras otra entonces se va a gastar mucho más energía en las acusaciones constitucionales digo las energías en el pasillo ¿no? del grupo político que no lo quiero llamar clase porque no es una clase política creo que hay que empezar a sacarlo el vocabulario del grupo político de poder ¿no? y eso me parece grave porque además no solamente hay desconfianza sino que avanza una cultura de autoritarismo y una cultura de negación de los derechos de las personas que es muy preocupante y amenazante sí bueno entiendo que la próxima semana sino la subsiguiente se va a revisar la acusación constitucional contra el ministro Ávila y ya están anunciados un par más pero retomando el tema previsional y tributario José a propósito de lo que plantea Claudia también tú ves que hay un problema de relato quizás un problema de que el gobierno no logra imponer no solamente su agenda sino que algo que es básico ¿no? y que y a propósito del debate de delincuencia cuando todos los expertos decían que la ley Naín Retamal era mala el gobierno no supo defender esa posición y quedó un poco digamos bailando esa misma música de la oposición ahora si tú dices las cuentas nocionales que fue algo que ya se desestimó es algo que existe en todas partes del mundo en los países desarrollados existen cuentas nacionales y garantizan también un aumento previsional eso nadie lo tiene en consideración las reformas tributarias que entrevistamos la semana pasada a Joseph Ramos hemos tenido una serie de entrevistados Guillermo Larraín y todos han sostenido que no son necesariamente pro gobierno que es necesario una reforma que recaude más y que tenga un componente que sea progresivo eso tampoco del gobierno se ha defendido con tanta nitidez para que haga sentido el tema de la de la pensión de la PGU de los 250.000 pesos que se requiere es algo súper sentido por la ciudadanía pero para eso se necesita una reforma tributaria entonces son cuestiones que el gobierno podría quizás echar mano a esos argumentos o el oficialismo los partidos del oficialismo pero el debate está muy encapsulado y también capturado por la oposición da la sensación que esta idea de con mi plata no que no nos van a meter la mano al bolsillo en fin está calando muy profundo en el sentido común ¿no? ¿cómo resolver eso? porque estamos hablando de cuestiones que insisto en tema tributario y previsional lo que se está planteando no se está inventando la rueda y no se está haciendo nada extremo tampoco en relación a lo que existe en países capitalistas es una reformita no más no es mínima ni siquiera hay una gran reforma tributaria que cambia el foco de la manera en que le bajen el perfil a la reforma pero hasta la palabra reforma le puede llegar un par de tallas grandes si es una reformita sí efectivamente venimos perdiendo la agenda comunicacional en esto hace mucho rato la batalla de la idea se le llamaba antes la batalla de la idea sí y sí y a ver cuando caló tan hondo en la sociedad chilena que los ahorros provisionales previsionales son de cada una de las personas que yo digo sí efectivamente pero son el día en que usted se jubile no antes ¿por qué no antes? porque yo no puedo no tengo ninguna facultad en términos jurídicos de lo que me da el derecho de dominio sobre estos bienes de usar gozar y disponer de esos bienes porque no están en mi patrimonio ¿no? y por lo tanto yo no puedo retirarlo no me puedo comprar un auto no, no puedo porque no son míos déjame agregar algo pero ya lo retiramos sí déjame bueno José no voy a interrumpirte a mí me encanta ir a la RAE hay gente que odia la RAE a mí me encanta la RAE propiedad he hecho circunstancias de poseer alguien cierta cosa y poder disponer de ella si tú no puedes disponer de algo no es tuyo así es es que el derecho de propiedad tiene tres facultades la disposición de hacer lo que quiera con ello de venderlo de enajenarlo en fin el uso el uso de ese bien y el goce es decir el aprovechamiento de sus frutos de la plata de los fondos de pensiones yo no puedo disponer voy a disponer el día en que me jubile ahí recién va a estar dentro de mi patrimonio no antes pero han vendido permanentemente que como más encima ahora con los retiros previsionales que sacamos ya esa plata que es nuestra entonces bueno pero el problema no está para ir más allá en la capitalización individual el problema es que el sistema se sostiene por solidaridad porque si no no hay posibilidad de aumento de pensiones porque el sistema de capitalización individual solo le funciona a quienes ganan mucha más plata que ellos y está altamente subsidiado por el pilar solidario y eso a la gente se le... y la mejora de las pensiones fue a través del pilar solidario primero y hoy día a través de la pensión garantizada universal para eso se requiere plata porque el proyecto de ley de pensión garantizada universal no está financiado y por eso además se requiere reforma tributaria pero además la deshonestidad intelectual de muchos actores incluso el empresariado chileno que hace dos años atrás o tres años atrás pedían a grito una reforma tributaria hoy día dicen no no es necesario hay plata entonces tú decís perdón hace dos años atrás todos estábamos de acuerdo en que necesitábamos financiar porque el estado no le basta para financiar derechos sociales y hoy día resulta que no entonces independiente del caso de las fundaciones que te están diciendo entonces que el estado administre mejor sus platas que me parece bien ok tengamos una discusión de cuán eficiente es el estado en el uso de sus recursos pero también entendamos que en este sistema de financiamiento no da o sea y quieren meter entre medio la discusión como que las personas solo pagan el 25% de las personas paga impuestos por supuesto porque son ese 25% son los sueldos más altos o sea tenemos lo grave es que tenemos un 75% de personas que gana menos de la base para empezar a pagar impuestos en este país quería dejar los últimos minutos para que fuéramos al tema de Patricio Fernández y quiero partir diciendo que el tema no es Patricio Fernández de hecho un medio lo ha presentado como que esto sería una disputa entre el PC y el socialismo democrático yo voy a transparentar como lo veo primero se debate mucho sobre si a Patricio Fernández se le tejer o no por lo que dijo en nuestra radio en conversación con Manuel Antonio Garretón y se argumenta entonces que por lo que dijo tendría que renunciar o se argumenta en su defensa que estaría siendo víctima de una persecución autoritaria absolutista en fin pero hace muchos meses que yo en lo personal voy a aprovechar de contarlo vengo escuchando en privado a organizaciones de derechos humanos que dicen no sabemos lo que el gobierno quiere hacer con los 50 años a personas de instituciones públicas que me dicen me llamaron por teléfono para decirme que ojalá nos concentráramos en el futuro y no nos quedáramos tan pegados en el pasado directores de instituciones culturales que me han dicho en privado me llegó una minuta diciendo que había que mirar hacia adelante y no quedarse hacia atrás es decir la preocupación por sobre cómo el gobierno está enfrentando en los 50 años no empezó con la entrevista de Manuel Antonio a Patricio Fernández ni termina con la entrevista agrego solamente lo siguiente hace poquito más temprano Claudio y Juanita entrevistaron a Náutaro Carmona y le preguntaron si el PC estaba al tanto de lo que el gobierno estaba haciendo en la materia y Náutaro Carmona dijo sí el gobierno nos ha mantenido informados pero todavía no nos presentan el plan y estamos a 5 de julio aquí tenemos un secretario general que podrá corregir desmentir complementar en fin a mí me parece que ese es el problema de fondo tanto para estar a favor o en contra de lo que se está haciendo pero lo planteo ustedes hagan lo que quieran con sus argumentaciones pero creo que quedarse en Patricio Fernández podría distraernos de lo que realmente sería preciso discutir en una circunstancia como esta llego hasta ahí y les doy la palabra Claudia nuevamente cabezas la lógica del corte de cabeza es la lógica que opera cuando hay una crisis institucional porque es mucho más fácil sacar a alguien que entrar en el debate profundo en este caso de lo que significa los 50 años no solo tú has escuchado eso Patricio puedo corroborar también que yo he escuchado en muchas organizaciones las mismas ideas entonces nuevamente la falta de planificación la falta de un relato un relato claro que sea discutido por los partidos que conforman esta agrupación porque yo no la llamo coalición esta agrupación de partidos que están en la moneda más el relato del gobierno no ha sido claro respecto a los 50 años entonces me pregunto también por el segundo piso que se supone que es un segundo piso que asesora en estas materias materias que son delicadas porque es una conversación que no se ha hecho en Chile o se ha hecho a medias y entonces siempre es como no hablemos poquito no hablemos mucho pero sí igual han habido algunos casos que se han llevado a juicio de derechos humanos cuando aquí hay una deuda histórica hay una deuda histórica no solamente la violación de derechos humanos en el golpe de estado el día del golpe de estado durante la dictadura sino que también violación de derechos humanos en democracia y eso hay que decirlo y en democracia significa hacerse cargo la violación de derechos humanos en los gobiernos de la concertación como hacerse cargo del último estallido social o sea es una acumulación de violación a los derechos humanos en distintos campos y que por lo tanto en la medida que la gente en la medida que todos nosotros no tenemos justicia y reparación respecto al tema se van a producir estos problemas yo escuché la conversación y debo decir que en algunas partes una conversación ambigua ambigua que es distinto a decir que está a favor del golpe de estado ¿me entienden? creo que las distinciones discursivas son importantes porque en la crisis que vivimos hoy día todo se reinterpreta y malinterpreta y en la medida que agrupaciones aparecen dicen no vamos a entrar en esto ya hay un acto que ya se bajan digamos es porque también simplemente nos ha quedado en el plan en el plan del gobierno entonces yo creo que ya se dividió lo que va a ser la conmemoración de los 50 años ya que ya ya se trizó porque no hay un relato el gobierno no fue capaz de poner un relato no fue capaz y eso significa hacer un trabajo muy minucioso con las organizaciones de derecho humano que han esperado por años por años la reparación la justicia ¿no? y que no han sido escuchados en los términos amplios se acuérdense que el tema de derechos humanos muchos años no lo hablamos en este país entonces a mí me parece grave nuevamente la situación grave porque yo creo que para la fecha de septiembre van a haber marchas van a haber situaciones que van a ser complejas para el país no estoy hablando de un estallido social y ese fantasma que recorre ¿no? sino que tiene que ver con insatisfacción y otra vez estamos ante la ausencia de relato la ausencia de un proyecto y después por supuesto si no han recibido la planificación ¿qué quieres que te diga? estamos en julio quedan dos meses hay hartas cosas y tenemos poquito rato así que voy a hacer como un pack porque me quedé con las pensiones y tal bueno está el tema de la molestia con Patricio Fernández no solamente por esto que supuestamente dijo que yo lo mencionaba ayer escuchando lo que dijo no dijo lo que dicen que dijo y la verdad es que tampoco yo he visto ni escuchado declaraciones de Patricio Fernández relativizando las causas del golpe ni teniendo una mirada negacionista la verdad es que eso no es efectivo y sería faltar a la verdad pero da la sensación que molesta el perfil de Patricio Fernández una persona más ligada a la centro izquierda que tiene una mirada distinta probablemente de las organizaciones de derechos humanos o de cierto sector del oficialismo y molesta por la importancia que tiene esta fecha y no solamente tiene que ver con una falta de planificación o de inclusión de las organizaciones que eso evidentemente que es un tema sino que con el relato que se le está dando a esta conmemoración eso por un lado y lo segundo el tema de la unidad popular que yo sé que es un tema sensible que se evita muchas veces debatir y hay un relato que también se está imponiendo por parte de la oposición o de la derecha que es que la unidad popular es casi tan mala como lo que vino después que es el golpe de estado y ahí yo me pregunto bueno ¿qué puede hacer el gobierno para salir de ahí? porque la otra vez lo hablamos me acuerdo que panelista era creo que por el encantor que decía bueno no pueden estar hablando de Pinochet que era malo y quienes también reivindican que Allende era un héroe entonces es como mezclar peras con manzana y ese relato lamentablemente se está imponiendo cuando yo ayer comentaba con una amiga y le preguntaba ¿qué te enseñaron en el colegio de la unidad popular? ¿qué sabes tú? una amiga de más de 40 años y ella decía nunca me pasaron nada de la unidad popular o sea después eso lo aprendí después en la universidad viendo documentales bueno hasta cierto punto no hay información no hay educación hasta cierto punto el programa en Historia de Chile llegaba hasta el gobierno de Frey y eso era deliberado de Frey Montalva sí claro era deliberado entonces hay una parte de educación el tema de educación porque ahí la sociedad chilena a pesar de haber hoy día de este año cumplir 50 años hay discusiones que no hemos dado de fondo la hemos hecho así a la chilena un poquito por arriba por sobre yo creo que lo del pato es algo que tiene que ver con que obvio la cabeza pero efectivamente no está claro el relato en el plan no han juntado no han llamado no han informado varios procesos pero ninguna certeza de esos procesos y varias ideas o sea tú corroboras lo que dice el autor completamente y varias ideas que algunas ideas a uno le parecen un poquito terribles entonces tú decís oye pero no sé imagínense que a alguien se le ocurriera decir vamos a bombardear la moneda con flores para celebrar los 50 años tú decís bueno perdón de que estamos hablando entendamos los símbolos también de esto y la discusión de fondo en la práctica es que no tenemos consenso la sociedad chilena y en los últimos años la regresión conservadora volvió a valorizar el golpe de Estado el gobierno de Allende puede haber sido malo puede haber tenido varias situaciones que algunas personas suponen o los creen o están convencidas perfecto pero uno no puede comparar un gobierno democráticamente electo con una dictadura civil militar bueno no tenemos tiempo simplemente finalizo con esto disculpen que hable yo que tengo este micrófono todos los días pero voy a decir lo siguiente si hay algo que sabemos es que el gobierno está organizando un evento de connotación o envergador internacional y lo sabemos porque Pedro Sánchez ya dijo que el 11 de septiembre iba a estar acá López Obrador que no se sube un avión casi por ningún motivo porque dicen que le tiene pánico a los aviones ya dijo que iba a ser el esfuerzo supremo y que iba a estar acá uno deduce entonces que va a venir Lula que va a venir Alberto Fernández y así sucesivamente bueno sería bien paradójico ese acto de envergador internacional me lo figuró antemano en la moneda con todos estos jefes de estado de fama mundial por un lado con el presidente de la república y las organizaciones de derechos humanos en otra parte haciendo su propia actividad o sea es un escenario político que independientemente de si uno le gusta o no le gusta el gobierno debe prever porque como dice Claudia el trizado ya se produjo y bueno estamos a 5 de julio vamos a ver qué va a pasar entonces Claudia Vives muchas gracias por haber estado acá gracias ojalá que volvamos a conversar de este tema seguro que sí que estén muy bien gracias muchas gracias gracias por la invitación como siempre Monse nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa volvemos en unos minutos estaba pensando estamos en